La Comisión Especial de Investigaciones de la Unidad contra Delitos de Lavado de Activos está haciendo el esfuerzo golpeando las finanzas en contra de la pandilla 18 revolucionario que opera en la zona de Apopa, específicamente la tribu Álamo y otras tribus que operan en las zonas urbanas de acá, de la jurisdicción del municipio que he mencionado. Y entre la novedad del procedimiento que se han emitido 17 órdenes de detención administrativa. Hasta el momento se llevan 7 órdenes que se han hecho efectivas y se pretenden el día de ahora, en el transcurso de la mañana, hacer, notificar, legitimar más bien a 5 imputados más. Entonces se estaría materializando, siendo efectiva un total de 12, de 17 órdenes emitidas. De igual manera, en el procedimiento se han incautado aproximadamente 7 vehículos. Es el señor Juan Francisco Zúñiga Miranda, que es el principal que utilizó aprovechándose de tener negocios de aparato electrodoméstico, de la venta de estos aparatos. Y en el otro rubro se invirtieron dinero los miembros de las pandillas para poder ocultar el dinero ilícito. ¡Suscríbete al canal!